Pasa algo mágico cada vez que le miro. Los minutos se detienen y el mundo alrededor parece desaparecer. Imagino que mis pupilas son imanes. Y entonces se gira, devolviéndome la mirada, con sus ojos de caramelo. Como si la profesora acabase de pronunciar nuestros nombres. Los dos nos movemos como robots hacia la pizarra. Sus telas se acercan a mi mejilla, la acarician casi sin rezarla. Yo hago uso de mis imanes y consigo que se acerque cada vez más, hasta que... ¡Paula! Apaga el ordenador que vamos a cenar ya. ¿Por qué página vas? ¿En serio, tía? ¡Buah! Pues no te vas a ver como acaba. ¿Pero tú por dónde vas? Es imposible que te haya dado tiempo. Seguro que solamente te lees los diálogos. Sí, claro. ¡Pues sí! ¿Cómo podemos sumar fracciones? Muy bien. Al igual que sumamos otros elementos, otros elementos iguales, cuatro sillas más 24 sillas. Lo que no podemos hacer es sumar cuatro sillas más cuatro pupitres o cuatro mesas. Bien. Si pasamos y nos centramos en fracciones que no necesitamos, necesitamos el denominador y el estimador, todos los pies. Y se convierten de este modo las fracciones en elementos homogéneos que ya, y todos ya lo podéis presumir y lo sabréis, ya se pueden sumar. ¿Sí? Paula, ¿eres tú? Sí. ¿Quién es? Soy Ana Cristina. He encontrado tu número en mi agenda del año pasado. Ah, vale. ¿Y qué pasa? Te has dejado la libeta de mates en clase y te la he recogido. Si quieres, te la llevo luego a Valette. Vale, vale. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. A ver, ¿te va a dar una vez algo tan... dulce? El plan de dzieamiento. Bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!